Música Centro de Atención Integral a la Discapacidad, buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué le puedo colaborar? Me informaron que la Alcaldía de Itagüí tiene un servicio. Sí, señor. Que viene hasta mi propia casa. ¿Qué debo hacer para que me visiten? Mira, nosotros tenemos el servicio de la unidad móvil que presta la función de ir a las casas y brindarles fisioterapia con odiología. Pero ya nosotros le tomamos el dato y le estaríamos devolviendo la llamada para informarle qué día pueden ir a hacerle la visita. Regáleme el número de cédula. Mi número de cédula es 15-524-517. Ah, bueno, señor. Entonces ya queda agenda y nosotros lo estaríamos llamando. Hasta luego. Muchas gracias. Quedó atento a la llamada. Con la nueva unidad móvil, la Alcaldía descentraliza sus servicios y amplía la cobertura de atención en todos los barrios del municipio en donde las personas, por su alto grado de vulnerabilidad o por su discapacidad, no cuentan con la posibilidad de acceder a estas ofertas. La segunda unidad móvil que tenemos en este momento es la unidad móvil que está yendo a todos los rincones del municipio de Itagüí en busca de personas con discapacidad. Los requisitos para poder acceder a ellos es estar en el registro de localización de personas con discapacidad y no poder acceder acá al centro. Nos llaman al centro de atención y nosotros podemos programar la visita en la cual van varios profesionales. A partir de ahí iniciamos los seguimientos y algunas evaluaciones periódicas. La unidad cuenta con un equipo conformado por fisioterapia, psicología, fonaudiología, trabajo social y medicina para beneficiar en el segundo semestre de 2018 a por lo menos mil usuarios. Los beneficios son Muchas gracias a la alcaldía Itagüí por este buen servicio que nos presta.